La ruta hacia un nuevo periodo al frente de la Alcaldía de San Salvador en lo que busca Ernesto Mason. Dice que su trabajo no ha sido detrás de un escritorio, al contrario, ha acompañado a los capitalinos en los momentos más duros de la pandemia de la COVID-19 y la tormenta trópica la manda. Mason asegura que los proyectos que desarrolla en diferentes puntos de la capital harán la diferencia con otras gestiones municipales. Darle continuidad a la recuperación del centro histórico con nuestro corredor urbano. Ya en esta primera gestión vamos a inaugurar el mercado hula hula. Eso va a lograr pasar a miles de vendedores de la informalidad a la formalidad, así como lograr generar la obra de inversión más importante que se ha hecho en cerca de 50 años en el centro de San Salvador. El Parque Simón Bolívar, la Plaza José de San Martín, también que está al otro costado de Catedral, cosas que van a servir para el envallecimiento de la ciudad, pero también volverla mucho más atractiva, mucho más ordenada, más apta para la inversión y para el turismo, para generar más y mejores oportunidades para nuestra gente. Hemos continuado con nuestra formación laboral a través del Instituto Municipal de la Juventud y el Centro de Formación Laboral, donde hemos prácticamente cuadruplicado el tema de becas, el tema de capacitaciones y formación especialmente orientada hacia los jóvenes, hacia las mujeres, también a través de la Secretaría de la Mujer y la Familia, en fin, vamos a continuar con todo esto, el ordenamiento del Centro de San Salvador en conjunto con los vendedores por la vía del consenso, no por la vía de la fuerza, no por la vía de la imposición, es otro tema clave. Con relación al desembolso del FODES, espera que la Asamblea Legislativa se ponga de acuerdo para la aprobación del préstamo que tienen los fondos para las municipalidades. Porque a quien están afectando no es a los alcaldes, no es a mí, a quien están afectando es a la población. Siento que desde que inició esta pandemia han sido sumamente injustos con la asignación de los recursos. San Salvador, que es el municipio más golpeado, ha sido un municipio que le han asignado solamente el 1.47% de los recursos de las alcaldías, es una asignación sumamente injusta, no nos han dado un refuerzo presupuestario también para San Salvador, ahora nos deben adicionalmente tres meses de FODES, adicionalmente tenemos el acoso y el hostigamiento de algunos funcionarios públicos usando entidades estatales. En fin, esperamos que se pongan de acuerdo, que pongan por delante a la gente, que pongan por delante al país y que dejen de lado, por un momento aunque sea, los intereses políticos y los intereses electorales. Ya son tres meses que el gobierno no deposita los fondos para que las alcaldías puedan hacer uso de los recursos que les ayuden a superar la crisis económica que ha dejado la COVID-19 en la recaudación de las tasas e impuestos municipales. Gerardo Hurtado, Mega Noticias 19.